¿Quién te está asesorando o quién te está aconsejando para un proceso migratorio? Si estás pensando en emigrar a los Estados Unidos o estás haciendo tu proceso migratorio en los Estados Unidos, ¿quién te está aconsejando? ¿Quién te está asesorando? Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. Este tema lo traigo el día de hoy porque me parece fundamental que dentro de este proceso migratorio, dentro de esta planeación para emigrar a los Estados Unidos o inmigrar en los Estados Unidos, es supremamente importante quién nos está asesorando. Esto yo lo comparo como con una situación médica. ¿Y a qué me refiero? Si usted tiene un dolor en su mano derecha, ¿a dónde iría usted si va a consultar a un médico? ¿Iría a un gastroenterólogo o iría a un ortopedista? Lógico, un ortopedista. Ahora, si le duele la muñeca al mover su mano, usted iría a un ortopedista experto en rodillas, en pies, o un ortopedista experto en la mano y en muñecas. ¿Cierto que usted escogería a un ortopedista experto en mano y muñecas? Es exactamente lo mismo en un proceso migratorio. Si usted va a emigrar a los Estados Unidos, lo he insistido muchísimo y es acerca de la planeación para ese proceso migratorio. Usted debe planear cuándo se va a venir, cómo se va a venir, a dónde va a llegar. Cada caso, cada situación, cada núcleo familiar y cada persona es un caso único y diferente a los demás. Así que el primer error que estamos cometiendo cuando estamos planeando un proceso de emigrar a los Estados Unidos o emigrar en los Estados Unidos es asesorarnos de personas que no saben acerca de las leyes de inmigración y acerca de los procesos migratorios. Dejarnos aconsejar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por aquellos que tuvieron una experiencia en un proceso migratorio hace 10, 15 o 20 años o más, o porque acabaron de llegar cruzando la frontera y tienen un permiso de trabajo y que se vengan porque esto es muy fácil, es un error muy grande porque la decisión de un cambio de país es una decisión de vida y es una decisión que toca a los demás miembros de la familia. Si usted es casado a su cónyuge y si usted tiene hijos a sus hijos y si usted tiene más familia que en algún momento piensa venir a los Estados Unidos, también está afectando cualquier decisión que usted tome en un proceso migratorio, tanto económica como emocionalmente. Así que es una decisión fundamental y muy importante en la vida hacer un proceso migratorio. Por eso, el principal paso para ese proceso migratorio tiene que ser la planificación y dentro de esa planificación, tanto emocional, también tiene que ir la parte económica. Y en esa parte económica, ¿qué es lo fundamental? Asesórese de las personas que sepan de las leyes de inmigración. Asesórese de abogados especializados en el área en el que usted quiere emigrar a los Estados Unidos. Si usted está buscando trabajo y una visa de trabajo, busque abogados que sean especializados en las visas de trabajo. Si usted está buscando o necesita un trámite de asilo, busque abogados que sean especializados en el área de los asilos. Si usted está buscando una visa de inversionista, quiere venir a montar un negocio a los Estados Unidos, busque un abogado que sea especializado en visas de inversionista. Cada área tiene una especialidad y cada grupo de abogados se dedica a una especialidad dentro del campo migratorio y usted debe buscarlo. Y sí, tiene que invertir porque eso no es gratuito, eso vale. Hay que invertir en ese proceso migratorio para que su vida sea mucho más fácil en este país de oportunidades. Es un país de grandes oportunidades para usted, su familia y para sus hijos si usted está pensando en venir a dar mejores oportunidades de vida a sus hijos. Entonces, asesórese de abogados. ¿Cómo encontrar un abogado en los Estados Unidos? Lo primero que ustedes tienen que hacer es primero informarse de qué es lo que quieren hacer en los Estados Unidos y cuál es el tipo de visa o cuáles serían las opciones que ustedes tienen en los Estados Unidos. Si van a invertir, averigüen cuáles son las visas de inversionista, averigüen cuánto sería una inversión adecuada, averigüen cuáles serían las ciudades y cuáles serían los negocios en los que usted puede invertir y en los que usted tenga habilidades y destrezas para venir a triunfar en ese negocio en los Estados Unidos. Si usted está pensando en una visa de trabajo, piense si quiere una visa de trabajo permanente para tener su residencia o piensa en una visa de trabajo temporal o si usted quiere ir escalonando para llegar a la residencia. Entonces, búsquese abogado experto en visas de trabajo y planifique el área, averigüe cuáles son las visas de trabajo, averigüe cuáles son los costos. Una vez que usted tenga toda la información, ¿a través de dónde? De la página de la oficina de inmigracioneuses.gov.cov. Yo les dejo el link en la caja de descripción. Ustedes entran ahí, se informan acerca de la visa que quieren y una vez que ya tengan un panorama de eso que están buscando, busquen el abogado. No se dejen asesorar ni por su amigo, ni por su familiar, ni por su vecino, que tienen una experiencia totalmente diferente a la suya, que tienen una vida totalmente diferente a la suya. Entonces, lo primero, busquen en la oficina de la página de IUSIS la lista de los abogados. Les voy a dejar el link para que ustedes entren y vean cuáles son los abogados en las diferentes áreas que están autorizados y suscritos a la oficina de inmigración. Dos, a través de su red de amigos conocidos, busquen un abogado que ellos les puedan recomendar. Y una vez que ustedes tengan un abogado, un nombre, busquen a través de los buscadores de internet quién es ese abogado y especialmente cuáles son los comentarios de ese abogado. Cada estado también tiene la registración, el Bar Association, que es en donde están registrados todos los abogados y ustedes pueden buscar a ese abogado en el estado correspondiente y averiguar quién es ese abogado, si realmente está registrado y además si ese abogado ha tenido alguna sanción disciplinaria, porque eso aparece en ese récord público y usted puede saber si ese abogado ha sido alguna vez sancionado o tiene alguna sanción. Es muy delicado conseguir el abogado, no es tarea fácil, por eso tiene que hacerse una búsqueda. Lo mismo que cuando estamos buscando un médico, siempre preguntamos quién es el mejor, quién me lo puede recomendar, ese médico qué tal es y cuando ustedes tienen su primera cita, ustedes van a sentir con ese médico ese feeling, me gustó el médico o no me gustó y entonces buscan otro. Lo mismo va a suceder con los abogados. Si ustedes sienten ese feeling con los abogados y que ese abogado va a hacer un buen trabajo para su caso, entonces por ahí está el camino correcto. ¿Hay que invertir en pagar la consultoría de abogados? Sí, hay que invertir en pagar la consultoría de abogados, normalmente 150, 200 dólares, pero por eso deben ustedes primero hacer una búsqueda de qué es lo que quieren, segundo, una vez que tengan el abogado, tercero, buscar la cita y cuando vayan a esa cita tener exactamente lo que ustedes quieren, tener toda la información, si es para una visa de trabajo, si es para una visa de inversionista, si es para una visa especial como las IBI en IW, tener su hoja de vida y poderle dar su panorama de vida al abogado para que el abogado pueda trabajar más fácilmente y sea una cita a la que le saquen el mejor provecho. Así que este video es para decirles a ustedes que se asesoren de las personas que saben acerca de inmigración, se asesoren de abogados especializados en las áreas correspondientes y no entreguen su proyecto de vida a las personas que no saben acerca de inmigración. Recuerden que detrás de ustedes están sus familias, sus hijos y muchas personas que pueden seguir su ejemplo y que pueden ser ayudados por usted en un futuro. Para los que estén interesados, también he conocido una oficina de abogados excelente, de gran experiencia, la oficina del abogado Fernando Socol. Tiene mucha experiencia en visas de inversionista y en visas de trabajo. Las personas que sean referidas por Marta Salgado van a tener una atención en los honorarios que se pagan para la primera cita. Si les gustó este video, denle like, compartan la información y suscríbanse al canal y déjenme saber qué piensan y cuáles son las dudas en la caja de descripción. Nos vemos en un próximo video.